Curiosidades de la raza de perros perros pitbull, los perros de la raza pitbull son sumamente agresivos. Esta es una afirmación que se escucha con frecuencia, ¿pero es realmente cierta? ¿Qué hay detrás de la fama de estos perros? ¿Son todos los pitbulls iguales? ¿Qué factores influyen en su comportamiento? En este artículo intentaremos responder a estas preguntas y ofrecer una visión más objetiva y equilibrada sobre esta raza tan polémica. ¿Qué es un pitbull? ¿Pitbull? Antes de entrar en el tema de la agresividad, es importante aclarar que se entiende por pitbull. El término pitbull no se refiere a una raza específica, sino a un grupo de perros que comparten ciertas características físicas y genéticas. Según la enciclopedia británica 1, el término pitbull se ha aplicado históricamente a varias razas de perros, como el Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Staffordshire Bull Terrier y el American Pitbull Terrier, pero no es reconocido como una raza distinta por el American Kennel Club. Sin embargo, el United Kennel Club y el American Dog Breeders Association sí reconocen al American Pitbull Terrier como una raza. Los pitbulls son perros de tamaño mediano a grande, con un cuerpo musculoso y fuerte, una cabeza ancha y cuadrada, un pecho profundo y unas mandíbulas poderosas. Su pelaje es corto y liso y puede ser de cualquier color o combinación de colores. Su cola es larga y afilada y sus orejas pueden ser cortadas o no. ¿De dónde vienen los pitbulls? Los orígenes de los pitbulls se remontan al siglo XIX en Inglaterra, Escocia e Irlanda, donde se cruzaron Bulldogs y Terriers para crear perros de pelea. Estos perros se usaban para participar en deportes sangrientos como el bull bedding, enfrentar perros contra toros o osos, y el dog fighting, combates entre perros. En estos deportes se valoraba la agresividad, la resistencia y la tenacidad de los perros, que debían luchar hasta la muerte o hasta que uno de los contendientes se rindiera. Con la prohibición de estos deportes en la mayoría de las partes del mundo a partir de mediados del siglo XIX, los criadores empezaron a modificar estas razas para hacerlas más amigables y aptas para la convivencia familiar. Los pitbulls modernos se transformaron en perros leales, afectuosos y valientes, que podían desempeñar diversas funciones como guardianes, cazadores, pastores o compañeros. Sin embargo, algunos criadores irresponsables siguieron fomentando la agresividad de los pitbulls para usarlos en peleas clandestinas o como armas vivientes. Estos perros fueron sometidos a maltratos, abusos y condiciones de vida precarias, lo que afectó negativamente su comportamiento y su salud. Además, algunos dueños irresponsables no socializaron ni educaron adecuadamente a sus pitbulls, lo que aumentó el riesgo de que desarrollaran conductas problemáticas. ¿Qué causa la agresividad en los pitbulls? La agresividad es un comportamiento complejo que puede tener múltiples causas y manifestaciones. No existe una respuesta única ni definitiva a la pregunta de por qué los pitbulls son agresivos, ya que intervienen factores genéticos, ambientales y educativos. Sin embargo, se pueden señalar algunos aspectos que pueden influir en la agresividad de los pitbulls. La genética, los pitbulls tienen una predisposición genética a mostrar agresividad hacia otros perros, debido a su pasado como perros de pelea. Esto no significa que todos los pitbulls sean agresivos por naturaleza ni que no puedan convivir con otros animales, sino que requieren una socialización temprana y adecuada para aprender a relacionarse correctamente con sus congéneres. Además, algunos pitbulls pueden tener un umbral de tolerancia más bajo que otros perros, lo que los hace más propensos a reaccionar ante estímulos que les resulten amenazantes o molestos. El ambiente, el ambiente en el que vive un pitbull puede afectar su comportamiento y su personalidad. Un pitbull que vive en un entorno enriquecido, estimulante y seguro, donde recibe atención, afecto y cuidados, será más equilibrado y feliz que un pitbull que vive en un entorno pobre, aburrido y peligroso, donde sufre negligencia, violencia o aislamiento. Un pitbull que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, como alimentación, higiene, ejercicio o diversión, puede desarrollar estrés, ansiedad o frustración, lo que puede derivar en agresividad. La educación. La educación que recibe un pitbull desde cachorro es fundamental para prevenir o corregir la agresividad. Pankepo que es socializado desde temprana edad con personas, perros y otros animales, aprenderá a confiar y a respetar a los demás. Pankepo que es adiestrado con métodos positivos, basados en el refuerzo y el respeto, aprenderá a obedecer y a controlar sus impulsos. Un pitbull que es tratado con cariño y firmeza, sin castigos ni maltratos, desarrollará un vínculo sano y fuerte con su dueño. Por el contrario, un pitbull que no es socializado ni adiestrado correctamente, puede tener problemas de comunicación, de obediencia o de dominancia. Un pitbull que es sometido a métodos coercitivos, basados en el miedo y el dolor, puede volverse inseguro o rebelde. Un pitbull que es maltratado o abandonado, puede perder la confianza y el amor por las personas. ¿Cómo prevenir o tratar la agresividad en los pitbulls? La agresividad en los pitbulls no es inevitable ni incurable. Se puede prevenir o tratar con una serie de medidas que buscan mejorar la calidad de vida del perro y su relación con su dueño. Algunas de estas medidas son, elegir bien al perro, antes de adoptar o comprar un pitbull, es importante informarse sobre su origen, su salud y su comportamiento. Es preferible elegir un perro que provenga de un criador responsable o de una protectora seria, que garantice que el perro ha sido criado en buenas condiciones y que ha recibido una socialización adecuada. También es importante elegir un perro que se adapte al estilo de vida y al carácter del dueño, y que no tenga problemas de salud o de temperamento. Socializar al perro, la socialización es el proceso por el cual el perro aprende a relacionarse con el mundo que le rodea. Es fundamental socializar al pitbull desde cachorro con personas, perros y otros animales, para evitar que desarrolle miedos o agresividad. La socialización debe ser gradual, positiva y controlada, exponiendo al perro a diferentes situaciones y estímulos de forma segura y divertida. Adiestrar al perro, el adiestramiento es el proceso por el cual el perro aprende a obedecer ciertas órdenes y normas de convivencia. Es imprescindible adiestrar al pitbull desde cachorro con métodos positivos, basados en el refuerzo y el respeto. El adiestramiento debe ser constante, coherente y divertido, enseñando al perro las órdenes básicas como sentarse, quedarse quieto o venir cuando se le llama. También se debe enseñar al perro a caminar con correa sin tirar ni ladrar, a soltar lo que tenga en la boca cuando se le ordene y a no mostrar agresividad ante otros perros o personas. Estimular al perro, el estímulo es el proceso por el cual el perro recibe atención, afecto y diversión. Es necesario estimular al pitbull a diario para satisfacer sus necesidades físicas y mentales. El estímulo debe incluir paseos regulares por diferentes lugares, juegos variados con juguetes apropiados y sesiones de caricias y mimos. El estímulo ayuda al perro a liberar energía, a reducir el estrés y a fortalecer el vínculo con su dueño.